Dele pues plebada, también de la de nosotros, Alfredo y Iván, o los dos ases, pariente. Aquí la vamos a tocar para que la escuchen, la rolita también anda rolando por ahí en las redes sociales, compa Servandón. Saludos también para mi compa Chapito Ayón, al viejo. Vámonos pues, márquenle compa. Y van a correr los años, y más vamos progresando, al frente de la dinastía, y le siguen batallando. Ya nos han catalogado, todos jóvenes, muchachos, los hijos del general. Y van y Alfredo Guzmán, mucha viada ya llevamos. Mi nombre iba a dar Chivaldo, soy el que estuvo encerrado. Gracias a Dios aquí andamos, de la vida disfrutando. Un abrazo, compadre Vol, igual mi compadre Panu. Siempre bien aquí andamos, las pilas siempre cargamos. En un auto deportivo, europeos son mi estilo. Hamburguini pa' las citas, papeares pa' las visitas. Con mi escuadra endiamantada, mis iniciales grabadas. Muchas mujeres hermosas, relojes entre otras cosas. Norteño y también la banda. En un Razor se pasea, pilotea las avionetas. También muevo los boludos, heredero de la inteligencia. También el deporte extremo, con el peligro me llevo. Ya me voy a presentar, de apellido soy Guzmán. Un abrazo pa'l cuñado, que nunca me deja abajo. Al tiro mi compa Viler, siempre en duro en el trabajo. Mi compa Marito Choclos, siempre al tiro con nosotros. No crea que se me ha olvidado. Compadre baby, un abrazo. Bien pilas, todos andamos. Voy camino pa' la tuna, para visitar al viejo. No soy de tantas preguntas, pero sí escucho consejos. Más al rato nos miramos, a la tuna ya llegamos. Somos hijos de Joaquín, su ejemplo hemos de seguir. Alfredo Iván Archivaldo. Salve pues, ahí quedó. Alfredo Iván, con Pocervando. Ahí estamos al tiro.